Buenos días, queridos telespectadores de Aurea Televisión. Estamos otra vez más con ustedes aquí desde la Cafetería Novelty con nuestro propósito de comunicar, entretener e informar en la medida de nuestras posibilidades. Aprovechamos, dado que es la última entrevista que haremos este 2019, de desearles que tengan un feliz año 2020, que como mínimo sea mejor que el que hemos vivido. Y bueno, tengo el inmenso y grato placer de presentarles a ustedes hoy a una invitada fantástica, que se lo reúne todo. Es guapa, inteligente, buena persona y además ha cedido amablemente a arrojar algo de luz sobre unos temas que son de interés para todos nosotros. Tenemos a Carolina Bubá. Buenos días, Carolina. Bienvenida aquí a Galicia, que también es tu tierra, que eres coruñesa también. Y nos va a hablar de unos temas que, vamos, están en candelero. Ya a nivel político, las últimas tendencias eran hablar de tanto de inteligencia artificial. Todo el mundo sabe que, oye, hablar de inteligencia artificial, pero no sabe exactamente qué es. Y entonces, bueno, con nosotros, una persona que pueda hablar con autoridad de este tema, pues la tenemos aquí presente y al servicio de todos ustedes. Gracias por venir, Carolina. Mira, coméntanos muy brevemente, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? ¿A qué le llamamos inteligencia artificial? Vale. Bueno, muchas gracias. Un placer estar con vosotros, Juan Luis. La inteligencia artificial es la técnica, la tecnología que permite que las máquinas tengan un comportamiento parecido al de las personas, ¿no? Hagan cosas parecidas a las personas. Y cuando nos hablan de inteligencia artificial, pues nos imaginamos robots, ¿no? Los robots de las películas en general son malos, ¿no? Y quieren destruir y demás, ¿no? Pero en realidad la inteligencia artificial está ya todos los días, la estamos utilizando. Cada vez que hacemos una búsqueda en Google, detrás hay un algoritmo de inteligencia artificial que es el que nos presenta los resultados. Cada vez que Spotify nos recomienda una canción o cada vez que, pues en Netflix o Movistar se nos recomienda una película. Todo eso son inteligencias artificiales que están por detrás, ¿no? Porque la gran mayoría de las inteligencias artificiales que hoy en día existen no son algo físico, no son un robot físico, sino que son un software que está corriendo en unos servidores o nuestros teléfonos móviles, ¿no? Quiere decir que son algoritmos, no somos opacos en Internet. Tenemos una huella y esa huella es la que configura el perfil Eso es. Nosotros ahora, cada vez que hacemos algo electrónico, algo en Internet, cada vez que hacemos una compra en una tienda online o cada vez que encendemos el navegador para que nos lleve a algún sitio, cada vez que hacemos un pago con una tarjeta de crédito, estamos dejando una huella digital, ¿no? Ese es un rastro, una huella digital. Y con toda esa información, con todos esos datos de todos nosotros, pues las empresas o las compañías lo que hacen es entender nuestro comportamiento, nuestros gustos, nuestro contexto, pues para desarrollar sus productos o para desarrollar una mejor experiencia de usuario, pues para recomendarnos, pues eso, una canción en Spotify o una serie, una película en Netflix, es decir, o para presentarnos publicidad en Google, ¿no? Las compañías al final toda esa información la convierten en conocimiento, aprenden y hacen que para nosotros, pues tengamos un mejor servicio. Un mejor servicio. Ya te dicen, Netflix recomienda para ti, según tu perfil, estas son las películas que deberías ver. Mira, te lo comentaba fuera de cámara y son cierto tipo de disquisiciones que se plantean a nivel matemático y te lo planteaba en el tema de la energía. En ciencia siempre se nos dice la energía se transforma. Nosotros tenemos un input, hacemos algo con esa energía, no la aprovechamos 100% y la transformamos en otra cosa. Sin embargo, la inteligencia artificial, con lo que es de gestión de información, porque gestionamos de forma con algoritmos información y la hacemos ya personalizada, el que gestiona toda esa información, el que hace todo eso, escapa un poco a lo que decía, esas leyes de energía. Quiere decir, tengo energía equivalente a dinero y la transformo en más dinero, pero encima me quedo con una copia. Con lo que hago, lo que se dice en matemáticas, esos atractores extraños, esos centros de ahí, esos agujeros negros donde acumulo cada vez más poder. ¿Hasta qué punto, a pesar de tanta inteligencia artificial, podremos competir con vuestras grandes corporaciones? ¿Hasta qué punto esto, democráticamente, nos deja margen de maniobrabilidad a los mortales, simples? Pues mira, es verdad que los datos están cambiando el paradigma de la economía, ya se habla de la economía de los datos. Todas las empresas, o la gran parte de las grandes empresas, utilizan los datos. Todo el mundo, cuando a la hora de hablar de datos, de Big Data, pues se le viene a la cabeza compañías como Google, que realmente aprenden mucho del comportamiento de todas las personas y realmente están sacando partido. Su negocio se basa en la información, en presentarnos publicidad, que para nosotros es conveniente, por nuestro perfil, por nuestro contexto, por lo que hacemos. Pero no solo Google, las principales startups, los principales unicornios, los unicornios son las startups, compañías privadas que valen como mínimo un billón de dólares antes de salir a bolsa, son grandes compañías de datos. Cualquier ejemplo que se te ocurra, pues Uber, la compañía de coches, de transporte, no tiene coches, no tiene empleados conductores. Sus clientes somos nosotros, que a través de una aplicación solicitamos un coche y ellos tienen un montón de información de coches que están libres y nos pueden enviar. Airbnb lo mismo, con plazas, con habitaciones, apartamentos. Son grandes compañías de datos, lo que saben hacer muy bien, hacen fantásticamente bien, es manejar datos. Cualquier gran compañía, también las tradicionales, no solo las nativas digitales, se están moviendo a utilizar los datos. Entonces, es verdad que los datos están cambiando el paradigma, están cambiando el mundo y es más, muy probablemente en el futuro, en mecanismos regulatorios, a la hora de autorizar o mecanismos de control de competencia, pues se tenga que tener en cuenta también los datos. Y me parece un tema muy importante, es que todos sumemos conciencia de lo que se hace con nuestros datos. Muchas veces cuando te descargas una aplicación en el móvil o cuando te suscribes a un contenido en internet, pues te salen un montón de términos y condiciones y dices, aceptar, aceptar, aceptar. Porque la gente dice, bueno, si esto no se lo lee nadie. De hecho, hay un estudio que dice que si nos leyéramos todos esos términos y condiciones, estaríamos 72 días de nuestra vida, días y noches de nuestra vida leyendo, eso no se lo lee nadie. Y si lo leyéramos, probablemente no lo entenderíamos, porque los abogados saben escribir las cosas para que sí se entiendan o para que se entiendan menos. Entonces vamos a aceptar, 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 y realmente nos estamos teniendo conciencia de que estamos cediendo nuestros datos para muchos propósitos que a lo mejor no son exactamente lo que nosotros estamos buscando de ese servicio. Claro, la gente dice, bueno, ¿qué más da? Si yo soy una persona anónima, pues mi vida no es tan relevante, mi información no es tan relevante como para que no se pueda aprender de ella. Pero es verdad que tenemos que tener la sensibilidad de que estamos perdiendo ciertos grados de libertad. Mira, las personas somos relativamente fáciles de manipular, sobre todo nuestro tiempo de ocio, que bajamos un poquito la guardia y lo que queremos es pasar un buen rato cuando entramos en redes sociales o cuando vamos a escuchar música, lo que sea, ver una serie, lo que sea. Entonces, está totalmente demostrado, por ejemplo, con el escándalo de Cambridge Analytics en Facebook, en las elecciones americanas, que sí hubo influencia de las redes sociales en los resultados electorales. Y eso, ¿cómo se hace? O sea, está comprobado que si tú entras en una red social y te dicen, vota o responde a una determinada pregunta. A lo mejor lo haces o a lo mejor no, pero si te dicen, vota o responde a esta pregunta, tus amigos ya lo han hecho y te presentan 10 fotos de personas que son conocidos tuyos, hay bastantes más probabilidades de que tú votes o respondas a esa pregunta, ¿no? Claro, tú... Perdón, sigue, 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 sigue. Sí, quería decir también que dependiendo el orden en el que se presenten la información, que te cuenten primero, que te cuenten después, pues todo eso al final hace que nuestro comportamiento funcione de una u otra manera, ¿no? Como decía, pues de alguna manera nos está influenciando y son algunos grados de libertad que estamos perdiendo. Entonces, de hecho, yo veo muy positivo, creo que el Big Data y la inteligencia artificial nos están aportando muchísimas cosas, la tecnología nos está haciendo la vida mucho más fácil y mucho más divertida, nuestro tiempo de ocio, pero es verdad también que tenemos que tener esa sensibilidad de saber qué se está haciendo con nuestros datos y el concepto de confianza, la confianza que una compañía nos brinde va a ser un factor diferencial en el futuro para que esa compañía tenga más o menos llegado hacia las personas. Claro, pero es que es a lo que voy yo. A esa fiscalización de la compañía, ¿quién la hace? ¿Quién es capaz después de hincarle el diente a una compañía todopoderosa? Nos encontramos con el resultante de dos tipos de fuerza. Por una, la privacidad de mis datos, de que no puedes jugar con mis datos. Tengo la ley de protección de datos que hacemos, que al fin y al cabo el papel lo aguanta todo. Y luego nos encontramos de que quién le pone puertas al mar de la huella digital tremenda que hay a nivel de todo el mundo. Yo la cuestión es que estamos hablando también de que las normas o las dinámicas son a nivel mundial, son globales. En Europa es verdad que tenemos más sensibilidad y siempre nos hemos preocupado más por la privacidad, por la ética, por el respeto a las personas. Pero claro, estamos hablando de economías globales y aquí tiene mucha influencia lo que se hace en Estados Unidos, que también tienen una sensibilidad quizá no tan amplia como la que tenemos en Europa, pero por ejemplo también los asiáticos. China es muy potente en inteligencia artificial. De hecho, casi el 50% de la inversión en startups de inteligencia artificial en el mundo viene de China. Entonces, es verdad que estamos hablando de dinámicas globales, de economías globales. Pero, perdón, ¿sabes qué? Dicen que el chino es el primer explotador de sí mismo. ¿Qué hay? Ese concepto de reciprocidad judio-cristiana más, si quieres, occidental. Yo no quiero decir ningún comentario peyorativo ni racista, pero parece que el asiático está libre de esos prejuicios. Incluso, como se ha visto a nivel de manipulación de genoma o edición CRISPR-Cas, está un poco libre de ese tipo de condicionamientos éticos. Claro, ahí yo creo que la clave es encontrar el equilibrio entre la regulación, entre la ley y dejar el espacio a las compañías para innovar, para poder hacer cosas. Entonces, como decía, yo creo que en Europa sí hay una sensibilidad más especial, más acusada, y que yo creo que es muy positiva, y al final, pues yo creo que en las grandes compañías, las grandes compañías sí tienen también esa sensibilidad en Europa y en otros países, bueno, pues en algunos casos más y en otros menos, ¿no? Pero es verdad que esas dinámicas suceden, y como digo, tienen que dar pasos las compañías privadas y también la regulación. Las compañías explotan esto que se llama la arquitectura de persuasión, ¿no? Tú cuando entras en YouTube, entras en YouTube y buscas un contenido, un vídeo que te interese, y te aparece una serie de vídeos a la derecha que son vídeos recomendados para ti. Si te dejas llevar por todas esas recomendaciones, que muchas veces son estupendas, son buenísimas y te vienen fenomenal, pero si te dejas llevar y sigues dando clic, clic, clic a todos los vídeos que te recomiendan, al final te lleva a unos extremos que a lo mejor tú nunca te hubieras planteado, ¿no? Lo mismo pasa con Facebook, ¿no? Te llama mucho más la atención una noticia que no te esperas que una noticia que te esperas. Claro. Si tú ves una noticia y te dice, una folclórica española, pues se ha visto, ha sido vista con una estrella de Hollywood, pues le vas a dar a clic, ¿no? Y a lo mejor no es cierto, es una fake news, ¿no? Que si a lo mejor te pone una noticia y te dice, yo una folclórica española ha tenido éxito en su concierto, ¿cómo se lo esperaba? No le vas a dar. Esto se llama arquitectura de persuasión. Y esto hay muchas compañías que lo explotan, porque no olvidemos que cuando tú entras en una red social, lo que esa red social busca es que pases cuantos más minutos posibles en esa red social y para eso lo que tiene que conseguir es que te enganches. Que te enganches. Quiere persuadirte, y esa arquitectura de persuasión, de que te quedes conectado y sigas cada vez clicando en contenidos que te gusten. Y esto es lo que lleva a esas fake news y demás, y esto es lo que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Que esto es lo que se está haciendo con nuestros datos, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio que... Tú sabes que te comentaba antes, Carolina, que te comentaba del libro de Yuval Harari, uno de los libros de Yuval Harari, creo que es en el de Homo Deus, cuando especula de que en el futuro tendremos una generación de superhumanos, gente muy rica, que, hombre, tendrá mucha tecnología biomédica y vivirá más allá, trascenderá lo que es una generación, mientras que habrá una gran masa productiva o subsidiada o de alguna manera que pasara la vida entretenida con drogas y juegos y con realidad incluso virtual. Yo, mi opinión particular, o mejor como... o por miedo, o quizás el juicio que emito sea más miedo que real, pero lo veo muy próximo esto. Yo no soy mucho de esa idea. A ver, yo creo que si miras la evolución de las civilizaciones occidentales, hemos ido a mejor siempre, ¿no? Es verdad que cada avance que hemos tenido, también ha habido involuciones, ¿no? Y el siglo XX es un ejemplo de cosas, bueno, de ciertas involuciones, guerras y demás que han sucedido, ¿no? Pero si miras en el largo plazo, hemos tenido como humanidad muchos avances y en general son acumulativos y las sociedades, cuanto más bienestar alcanzan, más bienestar buscan y siempre han sido para el bien de las personas. Cada vez que hay un invento, un gran invento en la humanidad, ha tenido buenos usos y también ha tenido malos usos. Si piensas... Es el hombre el que determina los usos. El que determina los usos. Si piensas, las lanzas, las flechas, pues sirvieron para cazar, también han servido para hacer guerras. La mecánica cuántica, ¿no? Por ejemplo, pues la mecánica cuántica ha sido fantástica para el diagnóstico por imagen en medicina, para radioterapia, hay un montón de avances ahora, mucha investigación en temas de ordenadores cuánticos. Claro, también se ha utilizado para hacer la bomba atómica, ¿no? Es decir, cada invento o cada descubrimiento tiene impacto positivo y puede tener también su riesgo o su impacto negativo. Pero en el neto, si miras hacia atrás, yo creo que las sociedades hemos siempre mejorado. Y aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no son unas, solo la sociedad. Tú si analizas, no sé si conoces los diagramas de Zipola, este historiador y economista italiano, cuando habla un poco traducido a lo que es la teoría de juegos, de suma cero, o los dos ganamos, o uno gana y otro pierde, y lo tramite a contextos sociales, hay sociedades donde hacemos que uno a nivel individual gane y gane la sociedad en la que estoy. Son sociedades inteligentes, pero no son los comportamientos generales. Existen las sociedades, los malévolos, donde hay cacique, donde uno gana y toda la sociedad se empobrece, o hay sociedades de gente que a lo mejor es ingenua, de que uno pierde y la sociedad gana, y hay sociedades, por eso me gusta muchas veces poner ejemplo, y dice, sí, yo perdí, pero los demás también quedaron jodidos. ¿Qué sucede también a nivel social? Yo creo que en todo esto de la inteligencia artificial estamos muy polarizados por las películas, por los robots estos malvados, que quieren destruir la humanidad y quieren tomar el poder. Yo no soy de ese pensamiento. Tú no, Sky no existirá nunca, no lo crees. Yo creo que habrá buenos usos y también habrá malos usos, pero yo creo que la contribución va a ser positiva, y creo que hay muchos otros riesgos, o algunos otros riesgos a los que no damos tanta importancia y que están mucho más cercanos, por ejemplo el cambio climático me parece mucho más peligroso, y no nos da tanto miedo, pero en esto estamos muy condicionados por las películas. Pero has dicho también un punto muy importante, y es la cuestión de la equidad, de la igualdad entre sociedades. Eso me parece también muy importante, que con todo lo que nos está ofreciendo la tecnología, pues no se quede nadie atrás, y sea útil y sea positivo para todos. Yo sí soy muy positiva, creo que se están consiguiendo muchísimas cosas, y creo que todo va a ser para bien. Mira, piensa en la revolución industrial. En la revolución industrial, cuando se inventó la máquina de vapor y se cambió la forma de fabricación, telares y demás, también hubo muchísimo miedo y aparecieron los luditas, las personas que se resistían a ese cambio. Y al final, ¿qué ha pasado? Antes de la revolución industrial, trabajábamos 40 horas a la semana, no había fines de semana, no había vacaciones, ahora trabajamos 80 horas a la semana, ahora trabajamos 40 horas a la semana, hay fines de semana, hay vacaciones, estamos mucho mejor. ¿Cuál es la clave? Gestionar la transición. La clave es gestionar la transición, que no se quede nadie atrás, y ese cambio de perfiles profesionales, ese impacto que hay en la sociedad, a veces no esperado, con la revolución industrial, pues hubo, por ejemplo, mucho impacto de contaminación en Londres, que luego hubo que arreglar. Bueno, pues esa transición es la que realmente hay que gestionar. Yo estoy de acuerdo en eso. Vamos a ver, cuando cambia el modelo productivo siempre hay crisis. Lo decía también Einstein, los cambios de paradigma nos permiten avanzar. Supongo que la crisis que vivió el productor de bronce cuando vino el hierro, cuando vino el acero, fue terrible. Y no te digo yo el que hacía piedra y cerámica cuando vino el bronce. Eso supongo que es una constante cíclica en el cambio, en adaptarse a nuevas cosas. De todas maneras, si tú parece que ves exorcizado, que no es posible, el famoso Skynet, el de Terminator, hay algunos gurús tecnológicos, creo que es Elon Musk y otros, que sí que ven el peligro realmente en la inteligencia artificial. Sin embargo, y son, hombre, no digo que sean ellos y tú seas tú, pero ese peligro es real. Lo hemos percibido también en las redes. Es verdad que es algo que hay que gestionar. Nos ofrece muchísimas posibilidades. Yo soy de la creencia, como te he comentado, que va a ser para bien, pero es verdad que también puede haber malos usos. Pero Carolina, es igual que la felicidad. La felicidad dicen que es una actitud. La actitud es la que te hace ser feliz o infeliz. Pero es algo emotivo. A veces no tenemos un felicímetro. No es algo mesurable, sino que es una actitud que tenemos a priori. Tú tienes, dices que hay muchos fundamentos para ser positiva en esto, con la inteligencia artificial. Si miras hacia atrás, la historia de las civilizaciones nos demuestra que hemos ido para bien, que los seres humanos, nuestras civilizaciones, han evolucionado a un bienestar mayor cada vez. Y yo creo que esa es la tendencia, eso es lo que deseamos todos y eso es a lo que vamos a llevar. Que va a haber algún efecto negativo, va a haber, bueno, si estamos viendo en el mundo de Internet que es fantástico y estamos todos encantados con la tecnología, con nuestros teléfonos móviles, con Internet, pues también hay muchas noticias de hackers, hay muchos cibermalos que están haciendo cosas no deseadas en Internet. Pero fíjate que eso es falacia. Eso lo hace malo, no lo que hay que luchar contra ello. Yo creo que estamos un poco en la edad media de todo lo digital. Del todo digital. Cuando estábamos en la edad media, la gente iba paseando por la ciudad o por el bosque, le podían atracar, le podían matar, aquello era, bueno, pues eso es lo que de alguna manera pudiera estar pasando en el entorno digital, en el entorno de Internet. Bueno, pues ahí ya, se habla ya del ciberespacio en el campo militar o en la policía, en las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, pues que son temas que hay que gestionar. Pero yo creo que eso no lo invalida. Yo creo que es muy positivo y seguirá trayendo cosas positivas. Pero ahí está. Yo digo que eso quizás sea un poco de falacia de consecuencia. Quiere decir, como yo deseo que esto sea lo correcto y está bien, razono pensando que va a ser correcto porque es lo que deseo. Ahí te voy a poner, te voy a poner el ejemplo que también te comenté antes. Un conocido mío juez me dice, y que estaba metido en temas de seguridad y de seguridad digital, me dice que en Francia que están buscando legislación que prohíba los análisis de juicios con todo el contexto. Vamos, el derecho o teóricamente las leyes, teóricamente es algo muy cartesiano, al margen del sesgo que le meta el legislador o quien la use de forma torticera. Pero que si analizas los tipos de casos, el perfil del juez y los atenuantes o los condicionantes de cada tipo de sentencia, es que se predice casi al 100%, una correlación de lo que va a pasar de la sentencia. ¿Y entonces qué será? ¿El juez quitamos el elemento humano y será la inteligencia artificial? El futuro pasa porque la inteligencia artificial sea la que aumente a las personas. Las máquinas, es verdad que cada vez hacen más cosas y son más inteligentes, pero son para aumentar la capacidad de las personas. ¿Por qué no una máquina va a ayudar a un juez a establecer un veredicto? Por ejemplo, ya hay máquinas, hay inteligencias artificiales Sí, sí, diagnóstico, en diagnóstico clínico. Hay máquinas, hay inteligencias artificiales que escriben artículos del periodo en bolsa, en meteorología, escriben una noticia. En medicina, ya hay máquinas que son capaces de hacer un diagnóstico de una imagen, interpretar una imagen, un melanoma, por ejemplo, con mayor precisión que una persona. Ahora tú cuando vas al médico esperas ver a una persona que sea la que realmente te determine tu diagnóstico al 100% y te diste un tratamiento. Pero ¿por qué no va a estar ayudada por una máquina? Eso es lo que tiene que buscarse. Mira, el verdadero peligro de la inteligencia artificial no son los robots asesinos que quieren acabar con nosotros y hacerse con el poder de la sociedad. El verdadero riesgo y lo que hay que gestionar en la inteligencia artificial es que sea justa, que sea equilibrada y que no tenga sesgos. Para todos. Eso es. O sea, de alguna manera lo primero que hay que trabajar y que todos tenemos que tener claro es que tiene que ser una inteligencia artificial. Mira, te enumero un poco los temas y luego los desarrollo. Lo primero que tiene que ser es justa y no discriminatoria. Lo segundo, responsable. Lo tercero, transparente y confiable. Y por último, tiene que ser ética y equitativa. Y explico cada uno de ellos. El primero, justa y no discriminatoria. Ya ha habido casos de inteligencias artificiales que han sido algo discriminatorias. Por ejemplo, hace dos o tres años Amazon utilizaba un algoritmo de inteligencia artificial para reclutar personas, para contratar. Y descubrieron un año después de tener el algoritmo funcionando que estaban discriminando a las mujeres a la hora de contratarlas para puestos técnicos. ¿Y por qué? Y lo apagaron el algoritmo. Cuando lo descubrieron, lo apagaron. ¿Por qué pasaba eso? Porque el algoritmo estaba bien hecho. O realmente, los programadores que habían implementado ese algoritmo lo habían hecho bien. ¿Pero qué había sucedido? Habían entrenado el algoritmo, como decíamos al principio de la conversación, la inteligencia artificial es un algoritmo que se entrena y aprende con una serie de datos, con big data, con cantidades masivas e información. Para alimentar este algoritmo, le habían dado datos de los últimos diez años, muchísimos datos, de los últimos diez años de los profesionales que se habían incorporado a trabajar en Amazon. El algoritmo había aprendido que ser hombre era una cualidad positiva a la hora de ser un programador, un técnico. ¿Por qué había aprendido eso? Pues porque en los últimos diez años la gran mayoría de las personas que trabajaban en ese perfil eran hombres porque no había mujeres en esas carreras. Entonces, llegó a esa conclusión errónea. Primer punto, eso es una de las cosas que hay que controlar, que la inteligencia artificial sea justa y sea no discriminatoria. Este tipo de cosas se pueden controlar. Lo segundo, que sea responsable. ¿Qué quiere decir que sea responsable? Por ejemplo, hoy en día cuando se construye un puente en ingeniería civil, se construye un puente, ese puente se construye en base a unas normas, además ese puente luego requiere un mantenimiento, una serie de controles, de revisiones y se ve que hay algo pues se repara, se refuerza. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, en un coche autónomo inteligente. Un coche autónomo inteligente que se conducirá solo, tú te subes al coche y el coche te lleva donde tú quieres solo, sin que tú intervengas. Hay un tema, una cuestión muy interesante que publicó el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts que se llama The Moral Machine, la máquina moral, que dice, bueno, supongamos que en un coche autónomo va a suceder un accidente, hay un inconveniente en la carretera, va a suceder un accidente y el coche tiene que decidir entre atropellar a unas personas que están cruzando la calle indebidamente, puede que con el semáforo en rojo, o que mueran los ocupantes del coche porque chocan con un muro. ¿Qué decidiría la máquina? Es una polémica técnica, o sea, ética. Entonces, claro, esto se puede entrar en internet y la gente podía votar, la gente de todo el mundo podía votar. Por ejemplo, si el que está cruzando la calle es un niño que se le ha escapado el balón y va detrás del balón, entonces, ¿qué decidiría el coche? ¿Atropella al niño o choca con un muro con el riesgo de muerte de los ocupantes? No, pues que salve al niño. En algunos sitios dicen que salve al niño, otros dicen no, que salve a los ocupantes. Dicen, bueno, si en lugar de ser un niño es un anciano, ¿tiene menos derecho a vivir que un niño? ¿Por qué tiene menos derecho a vivir que un niño? Si en lugar de ser un niño o un anciano es un delincuente que acaba de robar un bolso y está escapando de robar el bolso, tiene menos derecho a la vida. Entonces, ¿qué es lo curioso de todo esto? Que no hay una respuesta universal. Dependiendo de los países, la gente respondía a unas cosas o respondía a otras. En definitiva, a lo que iba es a que la inteligencia artificial tiene que ser responsable y comparándolo con el ejemplo del puente al principio, si hay un puente que se derrumba, un juez es capaz de dirimir si se han seguido todas las pautas que se debían en quién tiene la responsabilidad sobre el derrumbe de ese puente. En un coche autónomo, ¿cuáles son esos criterios, esos patrones en base a los que se diseña y cómo se puede dirimir una serie de responsabilidades? Eso está por construir también. Perdón, es que creo que estamos llegando ya al final de esta apasionantísima entrevista y quedan ahí bastantes puntos. Esperamos realmente retomar esto más adelante. Se me quedó en el tintero preguntarte porque es una noticia que a mí también soy aficionado a la música y leí que ahora recientemente se había acabado la décima de Beethoven y utilizando inteligencia artificial. Sin embargo, los grandes musicólogos y tal decían ¿qué opinas? Parte Beethoven pero aburrido. Pero quizá todas estas restricciones de que no haya ese ruido o no haya ese caos que a lo mejor forma parte de la naturaleza humana ese caos que a veces puede ser aterrador quizás es el que contribuye también a darle ese punto de gracia o esa chispa vital a esta inteligencia artificial. De todas maneras nos has aclarado unas cosas de una forma súper didáctica lo has hecho vamos me ha gustado mucho esperamos volver a verte cuando vuelvas a visitarnos en estos sitios quedaron tres o cuatro puntos que seguramente haremos anotación a ver si podemos ponerlo en la entrevista al menos ¿cuáles quedaban por desarrollar? He dicho justa responsable transparente y confiable y ética y equilibrada y ética y equilibrada nosotros también solemos hablar de la equidad en la educación y todo ese tipo de historias todo forma parte de la ética todo forma parte de la ética y sí el papel lo aguanta todo Carolina muchas gracias por arrojar un poco de luz en este tema tan apasionante y queridos espectadores esperamos verles en otra entrevista o en otra tertulia aquí de esta su cadena y nada más muchas gracias sean felices muchas gracias un placer un placer un placer un placer un placer Gracias por ver el video.